¡Oh, Tyler! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Muy bien! Ahora ven aquí. Ladybug está oficialmente casada con Tyler, el vampiro. Se ven muy bien juntos. Genial. Todas mis amigas fueron adoptadas y yo me quedé aquí sola. Ojalá pudiera tener padres tan geniales como Ladybug y Tyler. Claro, sí. Sigue soñando, Lizzie. Sí. Probablemente me quedaré huérfana para siempre. ¡Deja de pensar en eso! ¡No te rindas! ¿Dónde estoy? ¿Mamá? ¿Papá? Oh, Café Express. ¡Mamá, papá, deténganse! ¡Déjame explicarles! ¡Escúchenme! Genial. Estuve así de cerca. Oye, ¿qué están haciendo? Ladybug es una perdedora. ¡Oh, ese no fui yo! ¡Sólo estoy disfrutando del aire fresco! Sabe demasiado. ¡Oh, ya sé! ¡Oh, qué raro! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Ahora estás a mi alcance! ¡Oye, mira! Ella quería que la adoptáramos. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es Hawk Moth! ¡Alto ahí! ¡Oh, oh! Esto no es bueno. Contempla a mi supervelocidad vampírica. ¡Toc Dove! ¿Quién está ahí? Solo mi puño. ¡Míralo volar! ¡Qué hermoso! ¡Adiós, Hawk Moth! En cuanto a ti, ¿te vamos a adoptar? ¡Pero aquí, cariño! ¡Bienvenida a tu nuevo hogar! Los niños son una gran responsabilidad. ¿Me lo dices? Piberones, pañales, tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos suerte de que sea bueno en todo lo que hago. ¡Allá vamos! Tendrás la mejor cuna de todas. ¡He aquí mi obra maestra! ¡Tarán! Está bien. Eso es todo. Me rindo. ¿Por qué no? ¡Oh, sí! ¡Leche! ¡Oh! ¡Oh, nuestros hijos beberán sangre! ¡Sí, claro! ¡Es leche o nada! ¡De ninguna manera! ¡Sí, claro! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Ahí! Muy bien, cariño. Esa fue la gota que colmó el vaso. ¡Cahuabonga! Espera, cariño. Mira, nuestra Lizzie se quedó dormida. ¡Oh, ella es la más linda! Dulces sueños, pequeña. Mamá y papá te aman muchísimo. ¡Oye, fuera de mi camino! ¿Quién es el vampiro más atractivo del país? ¡Oh, sí, soy yo! Papá finalmente se fue. ¡Excelente! ¡Me hizo dar vueltas y vueltas! No hay moros en la costa. Es hora de la operación Bomba Rosa. A mamá le encantará mi nueva apariencia. ¡Oh, el peor momento posible! Está bien, iré a salvar el mundo ahora. ¿Eres tú de nuevo? ¡Ah, mira! Es la mismísima Lady Rosa. Está bien, ya verás. Simplemente no lo entiendo. ¿Qué pasa con mi yo-yo? Intenta matarnos de la risa. ¿Estás viendo eso? Oh, sí, fue realmente incómodo. Pero veamos si te gusta esto. ¡Ups! Esto es divertidísimo. Tienes que estar bromeando. Está bien, dame un momento. Yo estoy bien, lo juro. ¡Oh, eres una buena imitadora de Barbie! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó aquí, Tyler? Descansa en paz, mi siniestra obra de arte. Estás completamente rosada ahora. Sí, sí, puedo ver eso. Gracias, Fluffy. ¿Pero quién está detrás de esto? ¿Lizzy? ¡Hola! ¡Oh, oh! Espera ahí, jovencita. No hay nada que le guste más a Lizy que comer bocadillos mientras juega videojuegos. ¡Oh, sí! La victoria es mía. ¿Quién no puede ganar ahora, ah? Oh, esto simplemente no es C-Bade. Ustedes dos, vengan a limpiar un poco. Realmente no me siento con ganas. Cariño, te estoy dando una advertencia. ¡Oh, esto es tan humillante! Muy bien, cariño. Realmente lo buscaste. ¿Oh, sí? ¿Qué vas a hacer, huh? ¡Wow! ¡Chichi! ¡Wow! Parece hora de actuar. Toma esto. ¡Y esto! ¡Oh, esto te enseñará a no meterte conmigo. ¡Oh, mi cuello! Prepárate para probar un golpe característico. ¡Con una guarnición de ajo! ¡Oh, oh, sí! Ahora es el momento de limpiar un poco, querido. ¿Ah? Eres tan divertido, papá. Eso también va para ti, cariño. Espero que estén listos para traer a sus padres al día escolar. No, ¿dónde están? Hola, mamá. ¿Puedes oírme? ¡Toma esto, pillano! ¡Oh, es mi pequeña Lizzie! ¡Hola! Sí, claro, lo recuerdo. ¡Oh! Sí, estaría allí en un minuto. Supongo que tengo que llamar a papá. Vamos, contesta. Simplemente delicioso. ¡Que alguien ayude! ¿Quién se atrevió a interrumpir mi cena? Lizzie, cariño, no te preocupes. Estoy en camino. ¿Qué hay de mí? Esa fue una gran presentación. Ahora, Lizzie, ¿dónde están tus padres? Bueno, verá. No creo que vengan. ¡Ja! Lizzie no tiene padres. Es huérfana. Necesito su ayuda, chicos. Dejen un me gusta para que mis padres lleguen más rápido. ¿Se atreven a burlarse de mi amada hija? No permitiré eso. ¡Es un vampiro! Mamá, papá, me alegra mucho que hayan aparecido. Por supuesto que sí, cariño, aunque fue difícil. Esto requiere una A más. Oh, parece que eres un estudiante modelo. Celebremos con un alado. ¿Quieres que nos reunamos? Por supuesto que sí. Lizzie, ¿qué escondes ahí? Dejen de molestarme. No se burlen. Tranquila. Solo queríamos ayudar. Y te ayudaremos. A ver aquí. Oh, es un novio. Ese chico invitó a nuestra Lizzie a una cita. ¡Wow! Oh, yo atenderé. Oh, te ayudaré, cariño. Veamos qué clase de chico es este. Lizzie, soy Derek. Dios mío, es un nerd de buena fe. Honestamente, no tienes ninguna posibilidad con ella. Bien. Tienes suerte de haberte topado con nosotros. Usaremos un poco de base para cubrir esto. Sí, necesitamos un rodillo para este tipo de piel. Oh, sí. Haré de ti una belleza real. No puedes equivocarte con el esmalte de uñas rojo. Ese color te queda bien. Gracias, mamá. Bien, bien. No sabía que las cosas estaban tan mal. Un lápiz labial brillante acentuará tu sonrisa. Y para los toques finales, un poco de brillo plateado. ¿Cuántas cosas te pasan, amigo? Una vez más, ¿te has lavado los dientes? Ahí vamos. Mucho mejor. ¡Oh, qué bonito! Ahora relájate y todo irá bien. ¡Sal ahí! Y aquí viene el hombre del momento. Conoce a Liz. Hola, linda. Oh, le di algunos consejos de moda. Genial, ¿verdad? Y bien, ¿qué opinas? ¿No te gusta? Gracias por las flores, supongo. Sí, parece que me excedí. Te hice mal. No es justo. O negativo. Oh, estoy a punto de morir de hambre. Papá, ¿qué hay para cenar hoy? Puedes oír cómo me ruge el estómago, ¿verdad? Oh, está bien, cariño. Mantén la calma. Yo me encargaré de todo. No hay un niño en el mundo que no le gusten los cereales. ¡Tarán! Adelante, come. ¡Iu, asqueroso! ¿Por qué no te presentamos este libro de cocina? Bueno, si quieres, deberíamos hacerlo. Simplemente mezcla los ingredientes y listo. Así. Muy bien, ¿estás lista? Papá, ¿qué pasa con la tapa? Oh, no necesitamos eso. ¿Qué están haciendo ustedes ahí? Oh, no, 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 no. Los dejo solo por cinco minutos y esto pasa. Cariño, déjame prepararte una hamburguesa. Mira a este ninja de hamburguesa en acción. Ajá. Wow, no puedo esperar para comérmela. Entonces, ¿qué esperas? Abre de par en par. Buen provecho, cariño. ¿Puedo pedir una hamburguesa también? Claro, querido. ¡Qué sabroso! Ups, lo siento por eso. Lizzy, intenta cuidar tus modales. Esa es mi... ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Genial! Hoy es Halloween. Lo que significa que es hora de divertirse. Cariño, ¿qué tipo de traje es ese? Oh, ¿quién está allá afuera? ¿Puedo echar un vistazo? Eres muy pequeña, querida. Déjale eso a los adultos. ¡Dulce o truco! Oh, no me siento bien. ¿Qué le pasó? No tengo idea. De todos modos, aquí tienes tu dulce. ¿Cómo te atreves a asustar a la gente así? Supongo que tengo que darte una lección. En terror. Mis pulmones no son lo que solían ser. Es muy gracioso, señor. Gracias por los dulces. Muy bien, cariño. Tienes que descansar. Ustedes dos siguen avergonzándome. ¿Qué quiso decir con eso? No tengo idea. Sí, seguro es complicado. Vamos a ver. ¿Shrek? ¿Y Fiona? No sé quiénes son. ¿Qué tal Merlina y el monstruo de Frankenstein? No hay posibilidad. Realmente no sé nada de eso. Oh, son tan exigentes. Oh, ahora estamos hablando. Y sí. Romy, Stai, Hardy Queen. Oh, sí. Es una gran idea. Bien, pongámonos a trabajar. ¡Listo! Parecen un par de verdaderos supervillanos. ¡Genial! Muchas gracias, cariño. Ahora es el momento de que nos pongamos en marcha. Buena suerte. ¡Uh! Así es, sal de aquí. ¿Sabes? Eso me da una idea. ¡Hagámoslo! Robar a Dracul en su propia casa. Este será el crimen del siglo. Ahora esto va a ser un gran botín. No molestar, ¿eh? No me hagas reír. ¡Guau! Solo miré todo esto. Oh, mira a ese chico también. ¿Tan raro? Dios mío. Ven con mamá, mi precioso. Venos a perturbar mi sueño. Vaya, cálmate, amigo. Remisa a salvo. Toma eso. Vaya, escandaloso. Vamos, Hardy, muéstrale. Ouch, espérame. Para de aquí. Oh, hombre, apenas escapamos. Oye, ¿cómo es que me duele tanto el brazo? Oh, no, todo menos eso. Ese vampiro me mordió. Oh, bromista, yo no me siento muy bien. No puedo creer lo que veo. Es tan raro. ¡Ah, me estoy convirtiendo en vampiro! ¡Santo cielo, es aterrador! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ah! Caliente, caliente, caliente. La luz quema. Cierra las persianas. Claro, calabaza. ¿Esto está nuevo para mí? Vaya, esos son filosos. No entres en pánico, bebé. Sé exactamente qué hacer. Seguro de que funcionará. Ahora que lo mencionas, esto nos puede llevar todo el día. Usemos pinzas en su lugar. No me gusta dónde va esto. Vamos, vamos, solo un poco más. Y bien, ¿funcionó? Oh, no. No me rendiré tan fácilmente. ¡Ah! ¡Ayuda! Oh, creo que me rompí un diente. Toma eso, villano. No, suéltame, te lo rego. No, 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 no. Ahora te tengo en la mira. Ojalá yo pudiera convertirme en un verdadero murciélago. ¿Qué haremos ahora? ¿Me estás preguntando? Aunque... Esto se vuelve cada vez más raro. Ahí tienes. Ahora tú también puedes volar. Vaya, esto es increíble. ¿Pero por qué nadie me brindió de las desventajas? Te lo mereces, cabeza de murciélago. El mejor cazador de vampiros de Ciudad Trum siempre está de servicio. Objetivo detectado. Prepárense para enfrentarme. Oye, ¿buscas problemas, amigo? A ver qué te parece esto. Oh, pagarás por esto, payaso. Prepárate para comer flechas. Oh, bueno. Prepárate para enfrentar el poder de mi armamento antivampiro. ¡Oh, mi pie! No puedo creer lo mucho que duele. ¿Hablo en serio? Eso es gracioso, ¿eh? Toma, proba un poco de agua. ¿Sabes? Casi siento pena por él. Oye, no se atrevan a irse. Bromista, esto es un desastre. No puedo hacer esto sola. Oh, si pudieras verte ahora mismo. Uf, solo ven conmigo tú. Aquí, mira. De ninguna manera. ¿Pero qué hay de los métodos avanzados? No puedo creer esto. Nada en absoluto. Quizás es culpa de la cámara. Oh, tengo una idea increíble. Vamos. Solo quédate aquí. Yo haré todo el trabajo hoy. Ahora, ¿qué demonios es eso? Vaya, mi error, señora. Estoy segura de que soy torpe. No lo entiendo. Es un fantasma, lo sabía. Ellos son reales. Vaya, qué lanza tan genial. Oh, aquí está la caja fuerte. Ven aquí, tú. Llamaré a la policía. Yo te ayudo, Hardy. Aquí vamos. Oh, oh. Son los policías. Hora de irnos. Tienen derecho a guardar silencio. Bien, terminaré de afilar mis cuchillos. Ay, ay, eso duele. Sangre. Huelo comida. Por fin. Ven aquí, mi pequeño pudín de sangre. ¿A dónde vas? Quédate quieto. Oye, pastel de calabaza. ¿Por qué no te detienes un poco? Allí estás. No puedes huir de mí. Gracias a Dios por esta almohada. Te tengo. Oh, oye, detente. Lo siento, pudín, pero realmente no puedo. Apunta mejor la próxima vez. Aquí vengo. Oh, casi olvido que vivo con una chupa sangre. Oh, oh. Las cosas se ven bastante mal. Oh, las cosas que hacemos por amor. Hardy, tengo algo para ti. Oye, ¿dónde estás? Aquí vamos. Mi vampiro está alimentada y mi dedo aún está unido. No hay nada más lento que una cita romántica con el amor de tu vida. ¿Dónde estás, bromista? Oh, eso duele. Solo sigo mi voz. Bueno, ¿qué crees que hago? Vaya, bueno, eso es un poco incómodo. Oh, ahí estás, pudín. Finalmente te encontré. ¿Pesar al bad boy de todas las personas? Esto es un paso demasiado lejos. Oh, lo siento, no fue mi intención. ¿Quieres unas ostras? Y una gracias. ¿En serio? Pero te encantan. Bueno, al menos puedo disfrutar de mi cocktail exclusivo, ¿verdad? Bueno, puedo intentar eso. Es tan asqueroso. ¡Ew! ¿Qué le pasa a esa chica? ¿Alguien pidió una pizza? ¡Ah! Oh, ahora eso está mejor. La cena está servida, mi amor. Vaya, vaya, tranquila. Bueno, buen provecho para ti y para mí. Hardy, miren lo que hay en el jardín. Cuchicú. Oh, ¿quieres un bocadillo? Sí, lo quieres. ¿Qué? ¡Ew! ¿Qué es eso? Eso es nuestra nueva mascota. Nuestra casa apesta a ferro mocado. Oh, vamos, gruñona. Adelante y conózcanse. No me gusta. Hmm, no me des esa mirada. Oh, no. Es Luna y en esta noche. Lo sabía. Eres un hombre lobo. Oh, para. Me asustas. Pronto estarás mucho más que asustado. Todo el mundo sabe que los vampiros y los hombres lobos son enemigos mortales. Oh, creo que la perdí. Ayúdame, maestro. ¿Qué? Vaya, ¿qué está pasando? Pequeño bobo, ¿qué le has hecho? No puedes maltratar a tus mascotas así. Oye, ¿qué pasa con ese olor? Oh, no fue mi intención. Bueno, calabaza, creo que es hora de tu cena. Por desgracia, ni siquiera un supervillano es inmune al paso del tiempo. Oye, feliz cumpleaños, bromista. Pide un deseo. Oh, ya no soy lo que era. Intentémoslo de nuevo. Vamos, puedes hacerlo. Como en los buenos tiempos. Estoy harto de estas velas. Oh, wow. Bromista. Oh, no, pudín. Oh, no tengo idea de cómo termina de esta manera. Me duele tanto verte desperdiciarte. Pero oye, ¿qué pasa si yo... Hasta que la muerte no se pare. Y más allá. Oh, sí, funcionó. Eres joven y enérgico otra vez. Vamos, vamos a conquistar el mundo. Bien, solo un segundo. Parece que los viejos hábitos son difíciles de dejar. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Bien, vamos arriba y por ellos. Eso está mejor. Vamos. Muy bien, señoras. Levante las manos. Esto es un robo. Oh, eres tan linda. ¿No quieres ser mi pudín? Sí, no seas tímido, amigo. Ah, de ninguna manera. ¿Has visto tu cara? Sigue soñando, nerd. ¿Dónde estoy? Parece un salón de belleza. Oh, ella es tan linda. Ojalá pudiera parecerme a ella. Y mira, incluso hay pautas para eso. Entonces, ¿el primer paso es limpiar tu piel? Hmm, ¿qué podrán querer decir con eso? Oh, oh. Oh, sí. Debo deshacer ver estos granos. Nunca te desharás de nosotros, amiga. Aléjate. Quítame las manos encima. Te lo buscaste. Activando el modo de clonación. Te arrepentirás de haberte metido conmigo. Ah. ¿Funciona? Oh, no. Ahora hay más. Ajá. Eres justo lo que estaba buscando. No me decepciones. Ahí estás, villano. Oye, ¿podemos no hacer esto? Hora de decir adiós. No puedes esconderte de mí. Te veo. Sal de la cara de esta pobre chica. Oye, ¿dónde te escondes? Por favor, no dejes que me vea. Sal, cobarde. Te encontré. No puedes huir de mí. Bueno, ¿funcionó? Lo hizo. ¡Hurra! Está bien. Piel perfecta. Listo. ¿Qué sigue en nuestra agenda? Veamos aquí. Oh. Solo mira los desagradables puntos negros. Hagamos una pequeña fiesta. Tengo que deshacerme de ellos. No, eso no servirá. Eso tampoco. Te duele bien. Creo que me vendría bien. ¿Qué? Debería funcionar probablemente. ¿Necesitas ayuda con tus puntos negros? Estoy en eso. Ahí está. La fiesta terminó. No puedes hacer esto. Que alguien nos ayude. ¡Dámenos! Muy bien, veamos. ¡Ew, asqueroso! Eso es todo. ¡Buenos días! Oh, me pica tanto. ¿Qué está mal conmigo? Oh, no. Todo menos de eso. Se parece a... ¡Chocolate! Me olvidé por completo de mi almuerzo. ¡Oh, no! ¡Mi diente! Muy bien. Es hora de divertirte. ¡Vamos! Estos dientes están acabados. Es nuestro territorio ahora. ¡Buen trabajo, hermano! ¡Bien! Oh, duele tanto. Oh, oh. Esto no puede estar bien. ¿Qué está pasando? Oh, es exactamente lo que necesito. Gracias a Dios que apareciste. Todo lo que necesito es un poco de pasta de dientes y... Es la inspección de higiene bucal. Tengo los papeles para su arresto. ¡Salgamos de aquí! Eso está mucho mejor. Ahora ordenamos este lugar. Muy bien, todo listo. Oh, esto es increíble. Pero mi lengua aún necesita algo de trabajo. Bueno, me cargaré de ello también. ¿Estás viendo lo que estoy viendo, amigo? Sí, absolutamente asqueroso. Bueno, es hora de empezar a limpiar. Hagámoslo. ¡Uf! ¡Lo hicimos! Y ahora es hora de la parte más emocionante. ¡Hagamos un pequeño concurso! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Buen trabajo, amigo! Oh, oh. Este piercing me queda genial. Bueno, veamos qué sigue. ¿Ah? ¿Un bigote? ¿Qué quieres decir con eso? Oh. ¡Vamos! ¡Guau! Esta cosa es genial. Pero tú eres la que necesito ahora mismo. Me ayudarás con mi cambio de imagen, ¿verdad? Muy bien, hagámoslo. ¿Ah? Quiero mi peinado. Y hazlo a la moda. ¡Claro! Eso es un poco exagerado. Esto no funcionará. Sigamos adelante. ¡Guau! Seguro que eres quisquilloso. Pero creo que ya sé qué hacer. Confía en mí, amigo. ¡Achú! La verdad es que me gusta. Es exactamente lo que quería. Bueno, eso es bueno. Eso es todo. Se fue el bigote. ¡Achú! Oh, cielos. ¡Achú! ¡Ew! Juro que no fue mi intención. ¡Ew! No puedes hacer cosas así. Lo siento, pero te dejaré ir ahora. ¿Cómo pudiste hacer eso? Bien, puedo hacer esto. No puede ser tan difícil, ¿verdad? Así que necesitas algo de limpieza, ¿eh? Bueno, estoy en el caso. Te metiste con el chico equivocado. Es hora de que conozco a mis tijeras. ¿Qué les parece esto? Oh, no te preocupes. También me encargaré de ti. ¡Ah! Oh, no debería haber hecho esto. Fue este de gran ayuda, amigo. Adelante, descansa un poco. Ahora agregamos este último detalle. Este cambio de imagen va muy bien hasta ahora. ¡Ah! ¡Regresa aquí! Oh, mira todo este pelo. Esto no funcionará. Es hora de que Hardy actúe una vez más. Y me ayudarás, ¿verdad? Esto requerirá mucha espuma. Manos a la obra. Ni siquiera lo pienses. Estas piernas son nuestro territorio. Oh, ¿en serio? Te voy a cortar de una forma u otra. Nos gustaría verte intentarlo. Toma eso. Estás atrapado. Ríndete. ¿Ah? ¿Dónde está? Bien, es hora de la segunda ronda. Ese es turno ahora. Oh, ups. ¡Auch! Eso duele. Necesito una curita. Oh, esto no se ve bien. Esto requerirá algo de trabajo. Pero estoy a la altura del desafío. Bien, linda. He terminado aquí. Ja, la costa está despejada. Veo. Vamos a hacerte un tatuaje. ¿O dos? Ahora esto es verdadero arte. Ah, yo no hice nada. Alto ahí. El procedimiento fue un éxito. Mis piernas son tan suaves y bonitas ahora. Y ahora es hora de... Maquillaje. Lindo. Oh, ¿es para mí? Bien, gracias. Bueno, comenzamos con el tono de piel. No puede ser tan difícil. Muy bien. Aplaudan por la campeona, todos. Prepárense para sorprenderse. Estoy concentrada. Estoy en mi zona. Y una cosa más. La campeona necesita recargarse con un batido de base. Tres, dos, uno. Y listo. ¡Guau! Oye, realmente ayudó. Ahora me veo como una verdadera supermodelo. El siguiente paso es la sombra de ojos característica de Hardy. ¡Vamos a la obra! Vamos, amigo. Flota como una mariposa. Pica como abeja. ¡Más, más duro! ¡No seas cobarde! Lo hiciste muy bien, soldado. Realmente ayudamos a Hardy. Creo que podría tener un verdadero talento para esto. ¡Oh! Oh, sí. No me olvides de ti, amigo. Y precioso. ¿En qué puedo servirte, mi bella dama? Todo lo que necesito es un besito. ¡Hardy, enfócate! El rojo nunca pasó de moda. Pudín, serás mío. Sí, no está pasando, Hardy. ¡Oh, eres tan lindo! ¡Guau! Oye, eso es muy bueno. Pero tu pelo. ¡Ew! Tienes razón, mi amor. Cambiaré por ti. ¡Oh, eso es un desastre! Mi cabello está en un estado terrible. ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapado! Veamos qué piensas de esto. Solo un poco de esto resolverá todos mis problemas. ¡Oh, parece que te enredaste! ¡Oh, solo ten cuidado! Gracias por la ayuda, Linda. Elijo rojo o azul. En realidad, me gustan ambos. Ajá. Muy bien. ¡Es hora de hacer esto! ¡Oh, he estado esperando por esto! El rojo y el azul combina muy bien. ¡Uf! ¡Lo hicimos! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Oh! Pero todos los veganos necesitan un disfraz elegante. ¡Ocupémonos de eso! Ahora, ¿qué debo elegir? ¡Uh! ¡Eso es inesperado! Pero no puedo perder más tiempo. Vamos a lavar la ropa. Bien, eso debería funcionar. ¡Oh! ¿Ya está lista? ¡Eso fue rápido! Bien, ¿ahora dónde están mis cosas? ¡Oh, vamos! ¡No tan rápido! ¡Oh! ¡Ahí está mi atuendo! ¡Perfecto! ¡Y ahí están los accesorios! ¡Démonos prisa! ¡Me encanta este nuevo atuendo! Tampoco puedes equivocarte con las medias de red. ¡Te vas muy bien, mejor amiga! ¡Cuidado, amiga! ¡Ay, no, no, no te atrevas! Bueno, Pudín, aquí voy. Pero debería callarme. Hagámosle una sorpresa. ¡Hola, Pudín! ¿Cómo está hoy? Oh, estoy robando la tienda. ¿Te gustaría tándole a la compañera? Deberías aceptar la oferta, amigo. ¡Claro que sí! ¿Aquí? No te arrepentirás. ¡Seremos los villanos más agradables de la historia! ¡Seremos los villanos más agradables de la historia!